¡Ja! ¡Ay! ¡Amar, Fis! ¡No! ¡Tú! ¡Pasa, Ana! ¡Ya da! ¡Ya da! Date mansa, mami, que te pasa chula No te desesperes, no seas cara dura Date mansa, mami, que te pasa chula No te desesperes, no seas cara dura Date mansa, mami, no fatidies tanto Esos celos tuyos ya me están matando ¿Qué te pasa chula? Porque eres así Sabes que soy tu papi, que siempre estoy pa' ti Date mansa, mami, que te pasa chula No te desesperes, no seas cara dura Date mansa, mami, que te pasa chula No te desesperes, no seas cara dura Te entregué mi corazón, yo sufrí un gran dolor No soporto esta vaina, no soporto la presión Si yo ando por la calle, contigo es un problema No puedo mirar a nadie si persiste ese dilema Date mansa, mami, que te pasa chula No te desesperes, no seas cara dura Date mansa, mami, que te pasa chula Tranquila, la sí No te desesperes, no seas cara dura Música Tranquila, la sí Amar Twitch Claro, tonto Pasa con Mi mano Ataquen Claro, tonto No sabíamos Pasabana Date manza mami, que te pasa chula No te desesperes, no sea cara dura Date manza mami, que te pasa chula No te desesperes, no sea cara dura Cada rato yo te saco, para el cine voy a comprar Ni siquiera te conformas, busca algo pa' pelear Porque te comportas así, ya no quieres ser feliz Déjate de ser peleón y ponte linda para mí Date manza mami, que te pasa chula No te desesperes, no sea cara dura Date manza mami, que te pasa chula No te desesperes, no sea cara dura Amor, y la banda del ataque Y quien, y la banda del ataque Los aviones Pasabana Con la cintura Claro tonto Que te pasa chula Y la banda del ataque Gracias por ver el video.